ante la Embajada de la República Popular de China, aquí en Caracas, dirigida al presidente de ese país, Xi Jinping, donde manifestó la situación que se vive en Venezuela. En la misiva, Machado señala que el país atraviesa una crisis económica y social sin precedentes, la cual se manifiesta en una grave escasez de productos de primera necesidad, el aumento desenfrenado de la inflación y la destrucción del sector productivo. Expresó que la superación de esta crisis requiere de una estrategia inclusiva de reconstrucción económica e institucional y de un plan financiero integral que no se sustente solo en nuevos préstamos a la nación.